Mañana los bombos de la lotería no serán los únicos que repartan premios. Esta discoteca de Sevilla, si todo sigue adelante, sorteará una operación estética entre sus asistentes. Pero este reclamo publicitario de Gavana by Love ha traído consigo la polémica. Somos un lugar de ocio y pretendíamos darle un regalo más a nuestros clientes, que esa era un poco la propuesta que estábamos haciendo. Al parecer, en un principio, uno de los Relaciones Públicas anunciaba como premio un aumento de pecho. Un Relaciones Públicas sin tener orden de la discoteca y más del departamento comercial ha hecho un escrito que, la verdad, no ha sido oportuno y en el que pone precisamente lo que no es. En esta línea, una de las responsables de la discoteca ha dejado claro que el premio es una operación estética tanto para hombres como para mujeres. Es una operación de cirugía estética para hombre o mujer. Puede ser de pecho, puede ser de glúteos, puede ser de pómulos, o sea, es lo que se quiera. Además de tratamientos faciales y depilaciones, etc. Y han querido matizar el objetivo del local. No queríamos ofender a nadie en absoluto, todo lo contrario. Ni se está tratando con frivolidad, ni queríamos que ninguna asociación o cualquiera nos tache de lo que no somos, precisamente. Por su parte, el agente de Relaciones Públicas ha corroborado la versión defendida por la responsable de la discoteca y ha atribuido el incidente a un malentendido. En cualquier caso, ya se ha retirado del perfil de Facebook la entrada en cuestión y ha pedido disculpas por lo sucedido.